incluso cuando está en ausencia de la erupción se puede contagiar a través de la saliva tal como sucede como ya mencionan otros herpes en otro tipo de el virus del herpes se vuelve latente después de la infección primaria quiere decir que lo vamos a tener durante toda la vida puede reactivarse cuando estamos en procesos de inmunidad alterada y los estudios seriológicos han demostrado que la mayoría de estos niños que han sido infectados con el virus del herpes humano antes de los 3 años son del tipo 7 Siguiente Con respecto a la clínica lo importante es la fiebre es una fiebre repentina es una fiebre que dura aproximadamente 3 días de 3 a 4 días la fiebre va entre 31 y 31 grados normalmente entre 1.5 como promedio lo que se observa en la clínica son erupciones como un charco seguido este se da justo después de que la fiebre va a disminuir aparece este accidente inicia casi siempre en tronco pero se extiende en el pecho, espalda, abdomen y puede llegar a extenderse incluso al cuello y a las extremidades menos común es la inflamación de ganglios del cuello, el dolor de la organza, la estresión nasal, el estrés, la irritabilidad y la diarrea La falta de apetito en los bebés y parpados hinchados. Hay una imagen, esa imagen que puse ahí, pues dice que en los dos tercios de los pacientes pueden llegar a observarse un exantema en la mucosa del paladar blando en la úgula que se le conoce como manchas de nagayama. Como ya mencioné, pues este exantema desaparece en tres días más o menos y aparece justamente cuando desaparece la flora. El brote, pues se van a observar como pequeños lunares o manchas rosadas que son planas y es posible que en algunas se observen como un anillo blanco alrededor. Siguiente. Bueno, como mencioné, el tratamiento no es necesario realizar un tratamiento en el exantema sóbito como tal, ya que la enfermedad suele remitir espontáneamente sin secuelas a largo plazo, pero sí existen complicaciones. En el tratamiento, pues el reposo del niño, el ingerir líquidos y algún medicamento para reducir la fiebre, pues siempre es pericetamol. El periodo de incubación, pues algunos dicen que es entre 5 y 15 días, sin otra, en otra biografía, en consecuencia de 10 a 15 días. Como complicación, pues va a estar aquí la más frecuente, por eso les digo justamente es una convulsión febril en los niños pequeños, que es la más frecuente entre las complicaciones. También se puede afectar el sistema nervioso y generar encefalopatía o encefalitis. Y suele aparecer en la fase anterior a la exantema durante el episodio febril. Y esto sí puede ocasionar post-morbilidad neurológica. Siguiente. Ahora no se escucha. Uy, perdóname, perdóname. Ya decía, para fijar los conceptos importantes, entonces, Dania, ¿la edad más frecuente en el exantema súbito es? En menores de 3 años. Ya, escuchen, chicos, porque solo hay 4 años. Menores de 3 años, ¿no es cierto? Ya. La etiología es el, ¿qué virus? El virus del herpes humano. El virus herpes 6 y 7, ¿no es cierto? Ah, sí. Y la lesión característica es el... Las erupciones, el serupido y el exantema. El exantema que le dicen a veces, como un halo blanco, se le dicen tipo diana, le dicen, ¿no? Diana, como el tiro al blanco. Ajá, esa lesión es tipo diana. Lo que es más característico en el exantema súbito, en la rociola, lo más característico es, ustedes lo van a escuchar bien frecuente, sino que no lo diagnosticamos adecuadamente. Estos niños o niños pequeños que hacen fiebres de 39, 5, 39, 6, fiebres muy altas. Se van a una emergencia, lo ve un pediatra o un médico general, cualquier persona lo ve, abre la boca y mira esta garganta, esta garganta que está mostrando Dania. Abre la boca, ven esa garganta. Ah, faringitis, amoxicilina. Tres días, cae la fiebre, pero aparece la erupción. Entonces, ¿qué dicen? Alergia a la penicilina. Le quitan. Y cede, porque es un proceso viral. Entonces, ahí se lo van a computar el gran grueso de pacientes. Muchos les dan el bendito de esta amoxicilina y al siguiente cae la fiebre, pero no es porque cae, es porque el antibiótico, los antibióticos no son milagrosos. Cuando ustedes vean una fiebre y le dan el antibiótico y al siguiente cae la fiebre, ya eso es viral. La fiebre por una bacteria necesita que el antibiótico esté por lo menos tres días para que ustedes vean caer la fiebre. Entonces, en estos niños, por ejemplo, como tres días de fiebre, la mamá lo lleva el segundo día, le dan la amoxicilina y cae la fiebre, y aparece la erupción. O sea, no es una alergia a la amoxicilina, sino es probablemente lo más frecuente que sea esto, una rociola o un esantema súbito. Cuando aparece el rash, desaparece la fiebre. Cuando ustedes tengan duda, ya saben, miran la garganta y ven esto horrible, lo rojo, es infantoso, y dicen, no, es algo infeccioso, bacteriano, y tienen que darle antibiótico. Acuérdense que la mayoría de infeccios en los niños menos de tres años son virales. Muy bien. Ahora sí. Y esto sucede espontáneamente como todos los virales. ¿Quién sigue después de Dania? ¿A quién le toca el eritema infeccioso? Nicole, doctora. Muy bien, Nicole. Buenas tardes, doctora. Hola, Nicole. Ya, bueno, ahora en mi caso voy a hablar sobre el eritema infeccioso, llamado también megalo, el eritema o la quinta enfermedad. Bueno, en su etiología va a ser causado por parvovirus P19, viene de un virus de ADN, va a pertenecer a la familia, parvoviridae, y su gen es elitrovirus. Bueno, en epidemiología va a aparecer entre 5 y 15 años, y ese bien es una enfermedad propia de la edad escolar. Su contacto va a ser a través respiratoria. Y el contagio, tener en cuenta que ocurre 5 días antes de la aparición del esantema. Ahora en la parte clínica vamos a encontrar 3 periodos o fases. Primero viene a ser la fase de inicio, que viene a ser la incubación, y va a durar entre 7 a 28 días el variable. La segunda fase es el pródromo, va a durar entre 2 a 5 días, y va a ser más frecuente en asintomático. Pero en algunos casos también se va a dar en clínica, en específica. Y entre ellos vamos a encontrar fiebre. Bueno, eso solamente se presenta entre 30%. Hay cefalea y colisa o rinitis, donde va a haber una afectación en las vías superiores. Y en el tercer periodo, que viene a ser el esantemático, en este caso va a ser a febril, y va a durar entre 10 a 15 días. En esta fase vamos a encontrar en asintema, una brucio. Y también tenemos que tener en cuenta la importancia de la arterial, que va a presentar, pero solamente presente entre 8 a 10%. Y en este periodo vamos a encontrar 3 fases. La prima viene a ser fase inicial, que dura entre 2 a 3 días. En este caso vamos a encontrar el esantema. Puede pasar al toque diapositiva, por favor, para mostrar la imagen. Ya, como en este caso vemos a dos niños en la parte de izquierda. En esta fase inicial, donde va a haber un esantema en ambos mejillas, de aparición brusca, ese se considera como signo de la bofetada. Retrocede por familia. Y la segunda fase viene, vamos, va a aparecer unos elementos maculopapurosos, y va a presentar en troncos, grutos y extremidades, y va a respetar a las plantas y a las palmas, no va a haber descamación. Y la tercera fase va a durar entre un mes, bueno, sea entre semanas a un mes, pasa la página, por favor. Ya, acá vamos a ver. En arriba, en la parte superior, vamos a observar esta fase como un aclaramiento central en las lesiones, y va a dar como un aspecto de encaje o reticulado. Este es muy importante, una más característica de la enfermedad. Y abajo vamos a observar que donde ha afectado mayormente en tronco y en las extremidades. Ah, sí, retrocede, por favor. Ya, ahora vamos a ver las complicaciones. Bueno, en este, para tener en cuenta que hay complicaciones, más va a empezar con la letra. Uno viene esa artritis, como ya mencionó anteriormente, también es afectada por la traje o artritis. Puede afectar, entre tanto, como grandes o pequeñas articulaciones, pero afecta principalmente las rodillas, y son más frecuentes en mujeres. Otra complicación, anemia hemolística, y tross fetal, que es conocido como anasarca fetal, y abortos. Crisis saprástica también es otra de las complicaciones. Esto se da por la anemia hemolítica crónica, como la tracemia, trepanocitos, esferocitos. Y en el adolescente va a presentar, puede ocasionar un síndrome de papuro púrpúrico, en guante y calcetín. El tratamiento viene a ser sintomático. Bueno, como sabemos generalmente que el virus desaparece sin tratamiento, pero también tiene que centrar en aliviar los síntomas de los niños. Por ejemplo, aplicamos aínes para aliviar el dolor de la cabeza, aliviar fiebre, etc. Y en caso de las complicaciones, sería distinto. En caso de una anemia, tiene que estar hospitalizada para la transfusión, o en crisis saprástica, tiene que aplicar inmunogrubinas. Y la prevención muy importante es el lavado de manos. Gracias, doctora. Muy bien, Nicole. Entonces, para recordarles a tus compañeros, ¿la edad más frecuente del eritema infeccioso es? La edad más frecuente es el niño más grandecito, ¿no es cierto? A diferencia del exantema súbito es en niños más grandecitos, de 5 o 15 años. Claro, sí. Y lo que tiene que hacer es pregunta de residentados siempre, es la quinta enfermedad. Yo digo, ¿cómo me acuerdo que la quinta enfermedad es el eritema infeccioso por la lesión más característica? Yo siempre les digo, imagínense, así una mano, la cachetada, ¿no es cierto? La lesión más característica es el signo de la bofetada o la cachetada, ¿no es cierto? Si viene ese chiquito que parece que lo han cacheteado, así está sus cachetitos así, o por eso lleva el nombre de megaloeritema, es el eritema grande, ¿no es cierto? Entonces acuérdense, eritema infeccioso, la quinta enfermedad es el signo de la cachetada, ¿no es cierto? Ahí se acuerdan. Y la etiología es que es un parvovirus, es en niños más grandes, y lo otro que tienen que acordarse debajo de las lesiones, esas lesiones como en encaje, ¿no? Como las telas de encaje, ¿no es cierto? Con ese reticulado, ese es lo otro característico, ¿no? O sea, el signo del megaloeritema, el signo de la cachetada, y las lesiones reticulares, ¿no? Y como todas las enfermedades virales, solamente tratamiento sintomático. Muy bien, Nicole. A ver, ¿quién sigue? Doctora, buenas tardes. Yo, yo sigo. Cintia. Sí. Muy bien, Cintia. Ya. Bueno, ahora voy a explicar la enfermedad boca, manos, pies. Y esa es una enfermedad bien importante, Cintia, porque hace poco, me acuerdo, cuando yo estaba haciendo mi residencia en pediatría, hubo una oleada, y la gente dice, es una enfermedad nueva, y mira, cantidad de niños en los colegios estaban que se contagiaban, no es una enfermedad nueva, sino que, bueno, de repente había salido un brote bastante importante, y la gente no la conocía. Pero en verdad es una enfermedad bien frecuente, y que se ve mucho más ahora. Bueno, ahorita ya deberíamos verlo mucho menos, ¿no? Porque ahora la gente está lavando las manos, y los niños no están saliendo. Pero cuando empiezan las épocas de colegio, empiezan a ver los brotes. A ver, explícanos, Cintia, ¿en qué consiste la enfermedad? Ya, la enfermedad boca, manos, pies, es una enfermedad producida por un virus de la familia de los enterovirus, del grupo, del coxaque, del grupo A. Va a afectar a todos los bebés, y a los niños menores de 5 años, también hay en adultos. Siguiente. Siguiente, milagritos, por favor. Bueno, ya. Como observamos en las imágenes, tiene una forma de transmisión. Como sabemos, como es un virus, como es enterovirus, el enterovirus lo vamos a encontrar, se va a alojar en el intestino humano, pero también podemos encontrar en la secreción de las imágenes y en otras partes. Lo que pasa es que cuando los niños, como observamos en la derecha, en los niños hay mucho contacto de las manos hacia la boca o hacia otras partes, entonces la transmisión generalmente se va a dar en los niños de persona a persona, y especialmente por las manos. Es lo que vemos mucho en las guarderías, donde los niños tienen mucho contacto íntimo, y entre ellos, por ejemplo, los elementos de trabajo, cubiertos, incluso juegan entre ellos y se abrazan. Siguiente, milagritos, por favor. El cuadro clínico que tenemos, ¿no hay otra diapositiva, milagros? Siguiente. Bueno, explicando el cuadro clínico, hay un cuadro prodrómico, donde es un cuadro que se asemeja al cuadro gripal, donde vamos a encontrar fiebre, también vamos a encontrar la renaorrea, y la anorexia también que se caracteriza, también vamos a encontrar las vesículas. Después del cuadro prodrómico, que más o menos la enfermedad dura entre 5 a 7 días, pero desde que el niño se expone, va a ser un tiempo de 2 a 10 días para que empiece la manifestación de las enfermedades. También tiene odinofagia, un dolor abdominal y adenopatías. Luego tenemos el cuadro exantemático, que son las vesículas ovaladas, que causan plurito, también úlceras en la mucosa oral y estomatitis. Siguiente. Siguiente, milagros. Siguiente, milagros. Siguiente, milagros. Ya, acá observamos. Ay, me las puedo hacer un placer. Acá vamos. En todo caso, ahorita las voy a proyectar para que las puedas explicar. A ver, espérate un ratito. Gracias. 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 Cintia, estoy revisando y en lo que me has mandado está eso. Te proyecto las diapositivas que me has pasado en todo caso para que veas que continúan igual. Y no se han guardado entonces. Sí, mira, esto es lo que me has enviado. A ver, ¿es lo mismo que te he enviado? Sí, es lo mismo. Aquí está, mira, esto es lo que me has enviado. En todo caso, si las tienes, tú las puedes proyectar. La doctora ha habilitado para que todos proyecten. Sí, ahí, entonces voy a hacer eso. Gracias. 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 đấyenкраinericky. La higiene de la piel. A veces las mamás tienen el mal concepto y lo van a ver ustedes bastante en el Facebook. Yo me sorprendo bastante porque veo que a las mamás le salen estas lesiones y la mamá dice, échale chuño, bañala con muñequita azul, échale, no sé, maicena, échale no sé qué, no sé cuánto. Al final la piel tiene que estar limpia, aseada. Lo importante es cuando vemos un niño con estas lesiones decirle eso a la mamá. Baño diario, baño diario. Otro error que cometen bastante las mamás es, niño tiene fiebre, no lo baño. Baño diario y la piel aseada. No estarle colocando menjúgenes encima porque la piel se lesiona y ahí se meten las infecciones bacterianas. Y sobre una infección viral nos ingresa una infección bacteriana que sí es más problemática y más severa. Entonces eso es bien, bien importante. Entonces, Cintia, lo más importante para que recuerden tus compañeros, el grupo etario que afecta principalmente, ya lo dijimos más o menos, menores de cinco años, los brotes son en las guarderías, en los jardines, en los iniciales, ahí es que hacen los brotes. Y aparecen brotes porque se les sale a un niñito y les sale a todo el salón, ¿no? Porque los chiquitos se abrazan, se besan, se tocan, se cambian las loncheras, se cambian los biberones. Entonces, eso es bien frecuente y la transmisión es por las manos, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que recordar. Entonces, es el niño pequeñito, ¿no? Menor de cinco años y el germen, ¿qué lo provoca? El coxaque. El coxaque. Recuerdenlo siempre, el coxaque. Es bien fastidioso, las fiebres bien altas, fiebres de 39, 40. Abren la boca y encuentran las lesiones. Miren las manos, ahí están las lesiones. Entonces, eso es lo que tienen que recordar siempre. Esas lesiones son tipo vesículas, así como si tuviera un poquito de agüita y son dolorosas. Eso también lo paratidístico, lo tocan y es dolorosa. Al niño le duele, son dolorosas. Muy bien. Muy bien, Cintia. A ver, ¿quién sigue? Y yo, doctora, milagros. Milagros, muy bien. La varicela es otra enfermedad bien, 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 bien importante, ¿no? Bien importante que ahora, gracias a nosotros vemos menos, seguimos viendo, pero vemos menos. Vemos menos, pero sí se sigue viendo. De vez en cuando, a pesar de que ya hay vacunas, se sigue viendo. A ver, cuéntanos milagros, cuéntanos de la miga, la varicela, que creo que todos lo conocen porque no creo que hay alguno aquí que no haya tenido varicela. Ya, doctora. La varicela, como sabemos, es una enfermedad vírica, aguda, generalizada y es de un comienzo repentino. Y es actualmente una de las infecciones exantemáticas infantiles más frecuentes que suelen ser altamente contagiosas y la máxima incidencia va a radicar en la edad preescolar y escolar. Es decir, entre un año y doce años aproximadamente. Ahora, con respecto a la etiología, su agente causal va a ser el virus de la varicela zóster, que es un virus serpes humano tipo 3 neurotrópico porque puede acceder al sistema nervioso. Y este se caracteriza porque tiene una cubierta y un genoma ADN bicatenario. Este virus también va a causar infecciones primarias, como podemos observar en la imagen, que es lo que se denomina varicela. Y este va a establecerse en una infección latente de por vida a nivel de las neuronas, de los ganglios sensitivos, desde donde puede reactivarse la infección latente en los pacientes adultos o incluso en pacientes que son inmunodeprimidos, ¿no?, a cualquier edad. Y aquí se ve lo que es la herpes zóster, como podemos observar en esta otra imagen. Por otro lado, este virus suele transmitirse por contacto directo, ya sea por medio de la aerosolización del virus de las lesiones cutáneas, por contacto con niños o adultos que tienen varicela o herpes respectivamente. También se puede dar este mecanismo de transmisión por secreciones orofaringeas, aunque esto es un mucho menor grado. Es posible también la transmisión vertical intrauterina y perinatal, ¿no?, cuando la gestante generalmente no está inmunizada y padece esta infección durante el embarazo o el periparto. Por ende, la madre que tiene varicela cinco días antes o dos días después del parto, se genera en el paciente una varicela perinatal en un 17-30% de los recién nacidos. También podría haber una transmisión intrauterina del virus que suele presentarse en menos frecuencia en 1-2% de los hijos de mujeres que padecen infecciones de varicela en el primer o segundo trimestre de gestación. Y esto ocasiona el síndrome de varicela congénito, ¿no?, que a la larga puede producir malformaciones diversas. Algo que debemos recordar es que los pacientes con varicela pueden ser contagiosos desde las 24 a 48 horas antes que aparezca el exantema, hasta que, pues, las vesículas ya se transformen en costras y esto sucede tres a siete días después de este comienzo exantemático. Ahora, con respecto al ciclo patogénico de la varicela que va a producir estas manifestaciones clínicas, comenzamos con el periodo de incubación, que es una consecuencia, pues, de la replicación viral linfática, que suele ser asintomática y se presenta entre los 14 a 16 días después de la exposición, aunque el periodo en sí de incubación puede oscilar entre 10 a 21 días. Luego se continúa de un periodo prodrómico que dura muy breve, ya que es entre 1 a 2 días, y esto se acompaña de fiebre, malestar, anorexia y también en ocasiones de dolor abdominal leve. Cabe resaltar aquí que esta fiebre y los demás síntomas sistémicos van a persistir durante los primeros 2 a 4 días después del comienzo del exantema. Por último, ya tenemos a lo que es el periodo exantemático, donde estas características, como podemos observar, de las lesiones dérmicas, no van a soler plantear dudas diagnósticas. Entonces, inicialmente el exantema va a consistir en máculas eritematosas, como podemos observar aquí, que son muy proriginosas y se van a convertir posteriormente en pápulas de consistencia sólida. Ya después estas se van a llenar de líquido y se convierten en vesículas que van a contener líquido claro. Ya a las 24, 48 horas, estas se van a comenzar a inturbar y también presentan una umbilicación característica. Finalmente, estas vesículas pues llegan a romperse y se forman lo que son las costras, que pueden evolucionar posteriormente de manera pasajera o pueden ser potencialmente cicatrizales las lesiones cuando se sobreinfectan de forma secundaria. También es importante conocer que estas lesiones iniciales que se encuentran en fase de costra, mientras que unas están en este estadio, otras también pueden aparecer en forma de pápulas o en forma de vesículas. Esto es pues bastante característico de la varicela, la aparición simultánea de las lesiones en diversos estadios evolutivos. También debemos tener en cuenta que la extensión de la varicela va a ser en manera centrípeta, es decir, que inicia en la cara, en el cuero cabelludo, y luego ya se va a extender al tronco y a las extremidades en su porción proximal. No es muy frecuente, pero también pueden aparecer lesiones ulceradas que afectan la mucosa de la vagina o también de la orofaringe, como podemos apreciar en esta imagen. Finalmente, con respecto al tratamiento, pues van a establecerse medidas generales, ¿no? Por ejemplo, el reposo, baño diario, el mantener las uñas limpias y cortas, y el aislamiento con retiro de guarderías o colegios. El tratamiento sintomático, pues en caso de fiebre y malestar, es el paracetamol. Cuando existe el prurito, se recomienda antihistamínicos por vía oral, como la hidroxicina. Y en caso de una sobreinfección bacteriana, se suele recomendar el empleo local de mupirosina o ácido fucídico. Y en casos que suceda queratitis que no es tan frecuente, pues se le recomienda al paciente el uso de una pomada oftálmica de aciclovir. Ahora, vamos a tener que también existe un tratamiento antiviral, que suele indicarse en cierto tipo de individuos, ¿no? Por ejemplo, los que tienen aumento de riesgo para desarrollar varicelas moderadas a graves, sobre todo en personas no embarazadas, mayores de 12 años, en niños mayores de 12 meses que sufren trastornos crónicos cutáneos o pulmonares y en personas que reciben corticoides a largo plazo. También en los tratados con salicilatos, y en ellos se va a emplear el acicloviroral de 20 miligramos por kilogramo de dosis. Este se administra en 4 dosis al día, durante 5 días aproximadamente. Es importante también mencionar que para que pueda aumentar su eficacia, se debe iniciar lo antes posible, en las 24 horas siguientes, al comienzo del exantema. También se puede aplicar embarazadas, ya que la administración de aciclovir no va a interferir en la inducción de la inmunidad frente al virus de la varicela sóstera. Y por último tenemos el tratamiento intravenoso, que suele estar indicado en pacientes con enfermedad grave, como en embarazadas con complicaciones graves, en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con signos de infección diseminada por este virus, ya sea neumonía, hepatitis, trombocitopenia o encefalitis. Entonces, para estos casos, se suele administrar aciclovir intravenoso de 500 miligramos por metro cuadrado cada 8 horas, dentro de las 72 horas siguientes a la aparición de estos síntomas. Ya que así, pues, se va a disminuir la probabilidad de una varicela progresiva y que exista una diseminación visceral en estos pacientes que son de alto riesgo. Por último, es importante destacar que en aquellos niños que tienen infección por VIH y son resistentes a la ciclovir, se les debe tratar con foscarnet intravenoso en una dosis de 120 miligramos por kilogramo al día durante tres semanas. Y en el caso de que estos pacientes presenten insuficiencia renal, se les debe adaptar la pusología. Eso es todo, doctora. Muy bien, muy bien. Muy bien, milagros. A ver, milagros. La varicela es una enfermedad bien importante. ¿Por qué? Por las complicaciones a largo plazo. ¿No es cierto? A inmediato y a largo plazo. En el inmediato, ¿cuáles son las complicaciones que puede presentar la varicela? Las complicaciones a inmediato plazo, doctora, de la varicela puede ser una afectación a nivel del sistema respiratorio. Así como también... Puede dar una neumonía por varicela. ¿Qué más puede dar la varicela? También una hepatitis a nivel de la sangre. Puede ser también tromocitopenias. ¿Cuál es la más frecuente? ¿La complicación más frecuente de la varicela? La encefalitis, doctora, afecta bastante al sistema nervioso central. Pero no es la más frecuente. La más frecuente es la infección bacteriana sobreagregada en las lesiones. Esa es la más frecuente. También por estriptococos. Ajá. Es de la más frecuente. Y de ahí ya viene la encefalitis, la cerebelitis, y todas las complicaciones que se pueden ver a la neumonía. Todas las complicaciones que son en plazo inmediato. ¿No es cierto? Y a largo plazo, la más frecuente. Esa es bien conocida. El herpeso. La más frecuente, el herpeso, doctora. Pero esto es una reactivación, básicamente, en adultos, no en pacientes pedidos. Ajá. Por eso que es importante la vacunación. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no vacunaba Perú? No vacunaba. Porque ellos decían, bueno, la posibilidad de complicaciones baja. ¿No es cierto? La mayoría de niñitos hacen su infección viral, su fiebrecita. Y pasa. ¿No es cierto? Hacen sus lesiones, que no son tan santas. Porque muchas tenemos, seguro que tienen por ahí su cicatriz. Que alguna cicatriz que le dejó la varicela. Y, bueno, pasa. Al final pasa. Pero algunos niños dan, pues, lesiones. Incluso pueden haber lesiones dérmicas tan importantes que pueden llegar a una faseitis necrotizante. O sea, no son tan sencillas. Son infecciones severas. Pueden ser infecciones muy importantes de las lesiones. Entonces pueden haber ectimas, lesiones profundas. Pueden haber, como digo, hasta faseitis necrotizante, producto de una varicela. O sea, no son tan sencillas. Entonces, esas son las inmediatas. Pueden haber cerebelitis. Pueden haber cerebelitis. Más es cerebelitis más que encefalitis. Puede haber. Y esos son niños que van a venir con ataxia. La mamá que te va a decir. Mi niño tiene varicela. Y recién me doy cuenta que no puede caminar. ¿Por qué no puede caminar? Porque el niño no puede mantenerse en pie. Eso es bien frecuente. Sobre todo en niños pequeños. Que no pueden mantenerse en pie. Usted lo pone en el niño. El niño se balancea. Es una cerebelitis. Es frecuente. También es una complicación frecuente. Y la otra complicación. Que acá en Perú no se entendía. O no se le tomaba importancia. Es la varicela zoster. Que sí en otros países desarrollados. Como España, Italia, Francia. Ellos sí vacunan a todos sus niños de varicela. Pero no lo vacunan para evitar, pues, la ronchida, la lesión. Es lo que le pica. No, ellos lo vacunan porque ellos dicen cuando son adultos. Son adultos con varicela zoster. Y la varicela zoster es muy dolorosa. Causa muchas molestias. La gente no te cura. Te está saliendo una y otra vez. La gente tiene mucho dolor. Y el tratamiento es costoso. Entonces, mejor lo vacunan, niñitos. Y así no tenemos esa complicación a futuro. Eso lo entendió Francia. Lo entendió España. Lo entendió Italia. Perú no lo entendía. Y en Perú, más que todo, fue una corriente de los pediatras que luchamos mucho por. Porque habían empezado a ver una cepa. Hubo una cepa bastante agresiva. Que provocaba estas lesiones severas en la piel. Que terminaban en faseitis necrotizantes. Niños que hicieron neumonías. Niños que hicieron encefalditis. Y vieron niños que murieron en esa época cuando se logró aprobar la vacuna. Fue como un grupo de pediatras que lideraban por el hospital del niño. Que empezaron la campaña tratando de concientizar al Estado a que vacunen los niños. La vacuna siempre ha existido, pero es cara. Entonces, solamente los niños que tienen la suerte de que los papás pueden pagarlo. La pagaban. Y los demás, los niños pobres, que son los que más se complican. No tienen acceso a esa vacuna. ¿Y por qué se complican? Porque ¿cuál es la principal sintomatología que tienen estos niños milagros? ¿Qué es lo que tienen? O sea, ¿cómo son las lesiones de la varicela? La más característica. Suele empezar, doctor, haciendo una mácula. Y luego va evolucionando y termina en una vesícula. ¿Y esa vesícula es bien pruriginosa? Pruriginosa. Se caracteriza porque se rascan y esto suele ser posteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la gente más pobre, no? Ellos tienen el pensamiento, niño con fiebre no se baña. Niño con fiebre no se baña. Entonces, imagínense, no se baña. Encima con esa varicela que pica. No se baña, pica, se infecta la herida. Encima, alguna vecina que le dice, échale chuño, échale harina, échale, bañalo con lejía, con la muñequita azul. Y las heridas se infectan. Se infectan y se pueden hacer lesiones muy profundas, necróticas. Que pueden terminarse en faseitis necrotizante. Necrotizante. Por eso es importante la varicela, es importante conocerla. Y lo más importante de la varicela es que cuando tienes un paciente con varicela, y cuando tú diagnosticas, por ejemplo, en tu salón o en el colegio, a un niñito con varicela ya se contagió medio salón, si no se contagió el salón completo. Porque cuando la varicela ya brotó, ya contagió el día anterior. Y ya contagió un montón. Se contagió a todo el mundo ya. La varicela. Y la gente tiene el pensamiento equivocado, ¿no? No sé si han escuchado. Ah, y la varicela contagia en la seca. Eso es un mito bien equivocado de la población. La gente cree que cuando ya está en costra, ya esté. Sí, ahí está más bien contagiando. Y cuando está en costra, ya no contagia nada. Ya contagia mientras está todavía en vesículas. Entonces, desde antes que empiece la erupción hasta el día que empiezan las costras, ahí recién nos está contagiando. Antes está contagiando a todo el mundo. Y es bien, bien contagioso. Muy bien, Milagos. ¿Quién sigue? Doctora, una pregunta. No escuché una parte. Usted dijo, ¿cuál es la complicación más frecuente de varicela? Antes menciono la enzafilitis. No escuché esta parte, por favor. La complicación más frecuente de la varicela es la infección bacteriana sobreagregada, la infección dérmica. Aña, gracias. Sobreagregada. Ya. Ajá, nos van a ver las lesiones. Nosotros decimos, por ejemplo, lesión varicela impetigenizada, decimos. Ya después vamos a ver la clase de impetigo, vamos a dermatología. O sea, es el estetococo que se mete ahí a infectar las lesiones de la varicela. No es un virus, se mete una bacteria. Puede ser un estetococo, puede ser un estetococo. Se mete a la lesión y ahí infecta. Y puede provocar hasta lesiones necróticas. Nosotros ponemos varicela impetigenizada. O si hay lesiones necróticas, decimos, con presencia de esquemas. Es lo más frecuente. Lo más frecuente. Y después ya viene la estereotitis, que es la que le sigue en frecuencia. Ya, ya. Gracias, doctora. Un poquito sobre los medicamentos que se le dan a los... Disculpe, doctora. A los medicamentos que se le dan a los niños. Quería saber sobre los medicamentos que se le dan a los niños. Bueno, dice, mi compañera explicó que se le da a ciclovir. Esa cremita que se le pone cuando ya se le han salido todas las ampollitas. Cuando está... No, no. O sea, el tratamiento no es dérmico. No es con crema. Esa cremita de ciclovir, se puede usar para el herpes labial. Eso es para eso. Cuando el niño está con... O sea, tú tienes que diferenciar. Si es un niño con una varicela simple, solamente con sus lesiones. Si es un niño mayor de un añito, menor de 12 años, eso solamente le das su antihistamínico para que no le pique, para que no se rasque, su paracetamol para la piel. Salvo que tenga alguna lesión infectada. Si no, solamente su antipirético y su antihistamínico. Si es un niño menor de un año o mayor de 12 años, que tiene contacto intradomiciliario, la carga viral es más alta. En ese caso, le das a ciclovir bioral. Y tiene una complicación ya severa, como una encefalitis, como una infección importante. Lo vas a hospitalizar porque tiene encefalitis, neumonía, porque tiene cerebelitis. Ahí usas tu aciclovir endovenoso. O si es un niño inmunosuprimido, es un niño con VIH, por ejemplo. Ahí usas tu aciclovir endovenoso. Pero acuérdate que en varicela la piel tiene que limpiar. No echemos nada en la piel, salvo cuando son lesiones muy exudativas. Ahí podemos usar una solución secante, una solución de Dariet, un sulfato de zinc, una solución secante, hasta en genes. Pero eso es cuando las lesiones están infectadas. Pero en un niño con una varicela simple, solamente su aciclovir, perdón, su antihistamínico y su antifilet. ¿El antihistamínico, la hidroxina, la hidroxicina es un antihistamínico de primera generación? ¿No hay otro que no? No, en varicela preferimos la clorofenamina, que es la de primera generación. ¿Esa da sueño? Esa es la idea. En varicela esa es la idea, que le dé sueño, que duerma, porque la varicela es muy fastidiosa, da mucha picazón. Decimos mejor que duerma para que descanse un poco las molestias. Entonces sí puede usar cualquier antihistamínico. Cetiricina, levocetiricina, de loratadina, todos los antihistamínicos puedes usar. Pero se prefiere un poquito la clorofenamina porque es de acción más potente y es un poco sedante, para un poquito calmarle las molestias. Un niño está bien fastidiado, entonces si duerme, mejor. Eso es carabecito, carabecito, de clorofenamina. ¿Para? ¿Para que no pique? ¿Un añito? No, me refiero, se les dosifica cada seis horas. Es jarabe, porque bueno, hay pastillas y todo eso, la clorofenamina. Hay jarabe, hay pastillas, hay ampollas, lo puedes usar en cualquiera de las formas. O sea, si lo hospitalizas, por ejemplo, es un niño que lo vas a hospitalizar porque le vas a poner ciclovir endovenoso, le pones su clorofenamina endovenosa, cada seis horas. Vale, doctorita, muchas gracias. Es un adulto, igual, con varicela, igual le da su clorofenamina a casa y se pastilla. Ok. O sea, es indistinto, porque en cualquier edad pica. Muchas gracias. Ahí, doctora, muchas gracias. Lo que quieres es que no se rasque para que no le hagas cicatriz. Sí, pues, sí, doctora. Eso es a cualquier edad. Así se, imagínate que a veces hemos visto chicos, este, internos de medicina que les ha dado, este, les ha dado varicela. Nosotros siempre le decimos antes de entrar al internado, averigüen si han tenido varicela. O antes de, bueno, ahorita no están rotando ustedes en pediatría, ¿no? Porque no se puede. Antes rotaban en los hospitales, decíamos. Si no han tenido varicela, vacunen porque se contagian al toque. Si van a tener contacto con los niños. Y teníamos, este, así como ustedes, chicos grandes, a ellos sí les damos aciclovir y les damos, este, su antihistamínico para que no se rasquen, pues no se quede cicatriz. Ok, doctora, muchas gracias. Muy bien, ahora sí, ¿quién sigue? ¿A quién le toca la mononucleosis infecciosa? Buenas tardes, doctora. Me toca a mí. ¿Fabricio? Sí, sí me escucho. Cáceda. Cáceda, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, dale, Fabricio. Ya. Bien, dentro también de las enfermedades exentemáticas de la infancia, hablaremos ahora de la mononucleosis infecciosa. Esta enfermedad se le asocia al virus del Epstein-Barr. Y es de amplia distribución. Se dice que en países no desarrollados, cerca del 100% de las personas adultas muestran anticuerpos contra el virus del Epstein-Barr. Sin embargo, en países desarrollados, alrededor de un tercio de los adultos no muestra este tipo de anticuerpos. Pero es muy frecuente y este virus del Epstein-Barr es un virus que es de tipo ADN. Y recordemos que los virus de tipo ADN, a diferencia de los ARN, pueden persistir para toda la vida. Como el virus de la hepatitis, el virus de la varicela. Y esto se debe a que en el caso del Stein-Barr persiste como un epizoma. Es decir, se queda en el núcleo y a pesar de que se replique poco, sigue ahí para toda la vida. Eso no significa que la persona ya adulta siga contagiando siempre. Pero sí se ha visto que puede haber periodos en los que pueda contagiar. ¿Cuál es la forma de entonces la epidemiología? ¿Cuál es? En los niños menores de 5 años, generalmente pasa sintomática. En los adolescentes es donde se ve la mayor sintomatología. Y esto aquí se ve la triada clásica, que consiste en linfaadenopatías generalizadas. También consiste, ah, y sobre todo, faringitis exudativa y fiebre. La faringitis exudativa es muy llamativa y se puede confundir con una faringitis estretocósica. Y uno piensa que es una faringitis estretocósica y pueden ser tratados con una amoxicilina y eso puede empeorar el cuadro del rash. Entonces, dentro de la epidemiología es según grupos etarios. En los adultos generalmente pasa asintomática, pero también puede causar síntomas, pero la gran porción de síntomas son en los adolescentes. Y en los ancianos también causa pocos síntomas. La forma de transmisión es vía contacto con secreciones bucofaringias. Por eso se le conoce como la enfermedad del beso. Sin embargo, también se puede transmitir vía transmisión sexual. Bueno, acá esto es la patogenia solo para dar a entender que esto se diagnostica mediante anticuerpos heterófilos. Y esta prueba se llama prueba de Paul Bunnell. Y cuando esta prueba más bien es negativa, deberíamos sospechar de un virus, de un citomelagalovirus. Eso solo con respeto a la patogenia, para entender la forma de diagnosticar. Dentro del cuadro clínico, el periodo de incubación es muy largo. Es de dos a seis semanas. Tenemos la triada clásica, que ya lo dije, que es fiebre, faringitis exudativa y linfadenopatías generalizadas. Se autolimita y tiene un excelente pronóstico. Generalmente solo dura de dos a cuatro semanas. Y acá tenemos los síntomas, ¿no? Faringitis, linfadenopatías y fiebre. También tenemos el rash y hepatomegalia. Es un cuadro muy característico porque te elevan las transaminazas, así como la fosfatasa alcalina. Y acá tenemos que produce tres tipos de, o tres lesiones asociadas a esta infección. La primera es la lesión maculopapulosa clásica, que se toca. O sea, como es pápula, se puede tocar, ¿no? Se puede palpar y tienden a confluir. En la lesión, que también es maculopapulosa, en la producida por dar amoxicilina. Habíamos dicho que al dar amoxicilina podemos agravar este exantema. Entonces, ahí podría ser un diagnóstico diferencial o una faringitis. Y la otra forma de un exantema es conocida como síndrome de yanoticróstil, que también se ve en otras infecciones virales. A diferencia de los dos anteriores, este exantema maculopapuloso, generalmente se observa el clásico del tronco para arriba. El que es producido por amoxicilina se puede observar también en las extremidades inferiores y también en el síndrome de yanoticróstil, que también es más raro, ¿no? Y también el yanoticróstil es simétrico en mejillas también. Y a diferencia del anterior, las pápulas pueden confluir y formando grandes placas. Bien, y el diagnóstico se hace con la prueba de anticuerpos que habíamos dicho de Paul Bunel. Y, bueno, laboratorialmente podemos encontrar linfocitos atípicos, que es lo más característico. Que vemos que tienen núcleo grande, un citoplasma escaso y tienen como unas muescas. Bien, y en el caso del tratamiento es sintomático. ¿En reposo? ¿Por qué el reposo? Porque la complicación más temida es la hemorragia esplénica. Entonces, hay que decirles que no practiquen deporte de contactos. Es bastante hidratación y analgésicos. Los glucocorticoides no se utilizan a menos que haya trombocitopenia o síndrome hemofagocítico. O sea, solo se utilizan para casos severos. Y tampoco el tratamiento antiviral, si bien es cierto, ha demostrado disminuir el contagio. No ha demostrado mejorar el pronóstico. Entonces, eso es con respeto a esta enfermedad, a la monocleosis infecciosa. Muchas gracias, doctora. Muy bien, Fabrizio. Entonces, para, digamos, que capten bien los puntos importantes, ¿esta enfermedad en qué grupo etario se ve con más frecuencia? Lo más frecuente es en menores de 5, pero generalmente pasan asintomáticos. Donde produce más síntomas es en adolescente. En adolescente. Por eso que le llaman la enfermedad del beso, ¿no? Es la edad del beso. Es la enfermedad del beso porque en los adolescentes esto es más frecuente. Y las lesiones carácter... Estos pacientes van a venir de repente al consultorio por dolor de garganta, ¿no es cierto? Y ustedes abren la boca y ven las amígdalas y a veces hasta pueden ver una faringitis exudativa. Y es por eso que le pueden dar tratamiento con algún anti... Con amucicilina, algunos de esos antibióticos. Porque hay una faringitis. Pero lo que tienen que ser meticulosos cuando ustedes examinen, no solamente examinen garganta, pues busquen los otros ganglios. La linfa de neopatía va a haber hepatocleno megalia y ganglios difusos en el cuerpo. Y eso les tienen que hacer sospechar en la monoloclosis infecciosa. Muy bien. Ahora, ¿quién le toca la rubiola? Buenas tardes, me toca a mí. Estefani. A ver, Estefani. Bueno. Cuéntame la rubiola. Ya no se ve, ya casi la rubiola. Se ve muy, muy, muy rara, ¿ves? Bueno, continuando con la exposición, otra de las enfermedades exantemáticas que se presentan en la pediatría es la rubiola. Que viene a ser una infección vírica contagiosa cuyo agente etiológico es el virus de la rubiola. Este pertenece a la familia Togaviridae y al género rubivirus. Este es un virus ARN monocatenario cuyo diámetro oscila entre los 50 y los 70 nanómetros. Ataca únicamente a los seres humanos. Es por ello que se dice que son el único reservorio natural. Con respecto a la edad de predominio, va a presentarse, sobre todo en la edad escolar, aproximadamente de los 2 a los 14 años y va a afectar a ambos sexos por igual. Ya con respecto a las vías de diseminación, el virus se transmite por las gotitas de fluj. También por contacto directo con material contaminado, principalmente por secreción de las vías respiratorias superiores. Y de manera secundaria, también por la orina, sangre, heces. Y la vía de diseminación transplacentaria es lo que va a ocasionar una infección congénita, conocido síndrome de rubiola congénito. Asimismo, el periodo de incubación va a ser de 14 a 21 días, mientras que el periodo de transmisibilidad o de mayor contagio va a ser desde 7 días antes hasta 7 días después de la aparición del exantema. Siguiente, por favor. Y haciendo referencia a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que aproximadamente el 50% de los casos la infección se va a presentar de una manera asintomática o subclínica y el 50% restante va a presentar los síntomas de una forma progresiva. Pero para sospechar de rubiola no debe esperarse encontrar todos los síntomas. Vamos a tener como síntomas prodrómicos que generalmente duran de 1 a 5 días e incluyen el malestar general, cefalea, odinofagia, congestión nasal, también puede presentarse tos seca, conjuntivitis pero sin fotofobia, una fiebre leve menor a 39 grados centígrados, también anorexia y en algunos casos mialgias. Estos síntomas van a acompañarse de adenopatías prominentes, es decir, de unos ganglios linfáticos aumentados en volumen y que a la palpación van a ser duros y dolorosos. Como vamos a ver en la imagen, afecta principalmente a los ganglios occipitales, retrodiculares y cervicales. Otras manifestaciones clínicas que van a aparecer con menor frecuencia vienen a ser esplenomegalia, hepatitis transitoria, faringitis y también pueden observarse unas manchas rosadas en el paladar blando que viene a ser el signo de Forchheimer. Vamos a tener que aquí el periodo de exantema. La rubiola se caracteriza por el exantema rubioliforme y este es de un tipo macular o maculopapular eritematoso. Va a tener bordes regulares, es de un color rosáceo, es no confluente y va a tener zonas de piel sana interpuesta. Va a tener una diseminación céfalo-caudal, es por ello que afecta en primer lugar a lo que es la cara y cuello, en segundo lugar al tronco y en tercer lugar ya a las extremidades, tanto superiores como inferiores, pero va a respetar lo que son las palmas, las plantas, las axilas y el hueco popliteo. Se dice en sí que este es un exantema evanescente porque va a remitir en dos a tres días, es decir, es muy efímero, pero sí va a tener una generalización rápida, ya que en menos de 24 horas puede observarse el exantema. Y una vez que desaparece, lo va a hacer en el orden en que apareció. Y una vez resuelto, no va a causar cambios en la piel, es decir, no va a haber ninguna pigmentación residual y en el caso de que se presentara algo, sería una ligera descamación del epidermis. Además, el plurito no suele ser muy común y en caso de presentarse va a ser muy ligero. Siguiente, por favor. Bueno, en estas imágenes podemos ver las manifestaciones clínicas de la rubiola. En la imagen superior podemos ver a un hito y aquí uno de los síntomas principales que suele observar el examen físico es la inflamación de los ganglios linfáticos, las adenopatías. En la imagen del costado también podemos ver las adenopatías retroauriculares y en la imagen inferior lo que es el signo de Forchheimen. Sin embargo, se debe recordar que esta no es patonojónico de la rubiola ya que puede presentarse también en lo que es la escarlatina, sarampión o bien en la mononucleosis infecciosa. Aquí vamos a ver también la imagen de lo que es el exantema. Vamos a ver que es más un patrón máculo popular. Va a tener bordes regulares, es de un color rosáceo y es no confluente y como también se puede observar las zonas de piel sana que van a estar interpuestas. Siguiente, por favor. En esta imagencita que también nos muestra que comienza a aparecer el exantema por la parte superior, es decir, cara y cuello y posteriormente va a aparecer en lo que es el tronco y finalmente en las extremidades. En el caso de tratarse de una rubiola congénita aquí ya las manifestaciones clínicas van a ser un poco diferentes y es porque las manifestaciones clínicas de por sí van a ser más graves cuanto más temprano se dé la infección. Por ejemplo, si se va a dar en las primeras semanas del embarazo la gestante va a tener muy alta probabilidad de un aborto espontáneo o de la muerte fetal. Si se da en los dos primeros trimestres también es alta la probabilidad de lo que viene a ser la muerte fetal o malformaciones congénitas. Lo más frecuente que es el ductus artesopersistente también puede darse cataratas, hipoacusa neurosensorial, microstalmia, microstalmia, entre otras. Y ya sin infección en el último trimestre se dice que es muy poco el riesgo que se pone para el feto. Con respecto al tratamiento se dice que ningún tratamiento corta el curso de la infección de la rubiola y ya que los síntomas son leves en general no se considera necesario. En todo caso que se quiera dar tratamiento viene a ser sintomático. Por ejemplo, los antipiráticos más usados vienen a ser el ibuprofeno, el paracetamol o el acetaminofén. Y del mismo modo las complicaciones en los niños son muy raras. Y en todo caso si se presenta bien un adulto el tratamiento también va evocado a esas complicaciones. Muchas gracias. Muy bien, Stephanie. Entonces, ¿qué es lo más importante de rubiola? ¿Qué es lo que hay que recordar? ¿En qué edad es lo más frecuente? De 2 a 14 años. De 2 a 14 años. ¿Y qué es lo más frecuente en el examen físico que tienes que encontrar? La monolocciosis, buscábamos ganglios difusos, buscábamos el patoespleno megalic. ¿Qué es lo que tenemos que buscar lo más frecuente en rubiola? ¿Adenopatías retroauriculares y occipitales o bien cervicales? Y sobre todo dolorosas. Recuerden eso. Pueden haber ganglios, ¿no es cierto?, en otras enfermedades, pero a diferencia de otras, lo que caracteriza a esta enfermedad es esos ganglios occipitales dolorosos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, Stephanie. A ver, ¿a quién le toca el siguiente? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Sarampión. ¿A quién le toca, Sarampión? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Zulmi, no te escuchamos, Zulmi, casi. Bajito. Bajito, casi no te escuchamos. ¿Me lo pido un segundo porque era para entrar por mi celular, por favor? ¿Me lo pido un segundo porque era para entrar por mi celular, por favor? ¿Me lo pido un segundo porque era para entrar por mi celular, por favor? A ver, Zulmi va a cambiar de dispositivo, creo. Sí, doctora, parece que iba a entrar desde su celular, a ver si ya se le escuchaba mejor. A ver, ojalá. Ya, Zulmi nos va a hablar de varicés, de sarampión, que es una enfermedad importante. A veces, yo, por ejemplo, cuando fui estudiante, me hablaban de sarampión. Yo, la verdad, que estaba por ahí en mi clase, no presté atención a sarampión. Porque decía, voy a sarampión, ya no se ve hace muchísimos años. Pues, desde el año 80 se reportó el último caso de sarampión. Entonces, ¿para qué voy a escuchar sarampión? Ya no se ve sarampión. Pero hace poco, así como hemos empezado a ver difteria, se empezó a ver sarampión también. Algunos días se empezaron a reportar algunos casos de sarampión. Y entonces, los médicos sí se pusieron las pilas y nos preocupamos porque decíamos, ¿cómo lo voy a reconocer cuando lo vea? Porque no lo he visto nunca, no lo he leído, no tengo ni idea cómo es, ya no me acuerdo. Entonces, es importante revisar el tema de sarampión porque sí se han dado casos ya de casos de sarampión. Y entonces, sobre todo, y ahora con las migraciones de estas poblaciones que vienen de otros países, de Venezuela, de Haití, de otros lugares, que vienen sin vacunarse y nos traen enfermedades que ya no se veían. Entre ellas difteria y entre esas sarampión, que es la sarampión. El problema de la sarampión es que la vacuna que se coloca al año, entonces, a veces la mamá le pone a los dos, a los cuatro, a los seis, y se olvidan después de la del año, ¿no? Peor, si el refuerzo es a los cuatro años, peor, ya se olvidaron. Ya ni tarjeta tienen, ya ni se acuerdan. Entonces, es importante recordar la sarampión porque es una enfermedad, como dice, que ya se está viendo nuevamente y que en alguna época mató a muchos niños. Entonces, sí es importante recordar a sarampión. A ver si ya Zulmi se pudo conectar. Zulmi, ¿sí? ¿Dotra, ya me escucha? Ahora sí que escuchamos fuerte y claro. Fuerte y claro. Ya, doctora. Para comenzar, vamos a definir lo que es más o menos un concepto básico de sarampión. Tenemos que saber uno, que es una enfermedad de insecto contagiosa. Es bastante contagiosa. Tiene un curso clínico agudo y está caracterizado por tener fiebre, catarro, exantema macropopular, que va a confundir. También ya lo veremos en las siguientes diapositivas. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la etiología, vamos a ver que el virus del sarampión va a ser un virus ARN del género Morbivirus de la familia Paramixfubitidae, teniendo como único huésped natural al humano, pero sin embargo va a poder infectar a humanos y primates. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la distribución del sarampión es universal, pero se va a caracterizar por tener brotes epidémicos. En cuanto a la edad máxima de incidencia, he encontrado que es entre los lactantes de entre 6 y 16 meses, pero antes de que comiencen las vacunas. La edad máxima de incidencia era entre los 5 y 9 años de edad. La inmunidad de la madre se tiene como factor importante porque se vio que los hijos de las madres que presentan inmunidad secundaria a la vacuna están más predispuestos a la infección que aquellos niños que han nacido de madres que han pasado por la enfermedad. En cuanto a la transmisión, vamos a ver que esta es vía aérea, que se puede dar también por contacto directo con los aerosoles o la inhalación de las partículas. Estas van a ser incluso viables dos horas después de que la persona haya pasado por la zona, la persona infectada. También que esta transmisión o el contagio se da más en la fase prodrómica. El aislamiento va a depender mucho de la inmunidad del paciente. Por ejemplo, en pacientes que son inmunocompetentes, el aislamiento respiratorio se da hasta el quinto día después del inicio del eclosantema. Mientras que en uno deprimido, el aislamiento debe durar todo lo que dura la enfermedad. Y si el paciente llega a hospitalizarse, se debe aislar desde el quinto día de la exposición probable hasta el 21 día. Siguiente, por favor. En cuanto a la patogenia, por lo general, en lo que es ingreso e invasión, vamos a ver que el virus del sarampión va a ingresar al organismo, por lo que es la nasofaringe. Va a invadir el epitelio respiratorio. Se va a extender a los ganglios linfáticos regionales. Y la primera viremia se va a producir entre el segundo y el tercer día de la exposición. Esta va a estar mediada por los monocitos. Pero en la paralela, también va a continuar lo que es la replicación vírica en el sistema monoluclear fagocítico. Por eso es que entre el día quinto o séptimo día de la infección, se produce una segunda viremia. Y como dije anteriormente, la replicación vírica va a continuar. Pero a partir del séptimo día, hasta el catorceavo día de la infección, la replicación se va a dar principalmente en el tracto respiratorio y en piel. Por eso es que el paciente presenta un cuadro catarral, fiebre, exantema. Y ya a partir del día quince o quinceavo día, la respuesta humoral y celular del paciente van a controlar la replicación vírica. Y el paciente va a comenzar a recuperarse. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que se van a diferenciar cuatro fases de la enfermedad. El periodo de incubación, periodo prodrómico, la fase exantemática y la fase de recuperación. El periodo de incubación se va a dar desde la entrada del virus a través ya sea de la mucosa conjuntival o la respiratoria hasta el inicio de los primeros síntomas. Y va a tener una duración entre ocho y doce días después de la exposición. Bueno, en el periodo podrómico, vamos a ver que en esta fase la replicación viral en los distintos tejidos nos va a dar como consecuencia que el paciente presente fiebre hasta de cuarenta grados Celsius. Esto en los primeros días. También lo que es el malestar general y la anorexia. Se va a observar lo que son las conjuntivitis no purulentas, donde el pacientito comienza a lagrimear y algunas veces se presenta fotofobia. También vamos a ver lo que son los síntomas respiratorios, teniendo los más comunes como la tos y la rinitis. Y también encontramos el signo patoclimónico, que van a ser las manchas de COVID, que se ve allí en el círculo azul. Estas van a ser lesiones de uno a tres milímetros. Van a ser color blanquecinos o grises o a veces azulados. Se van a observar en la mucosa oral por la zona de la primera molar. Estos van a desaparecer entre las dos y cuarenta y dos horas. Pero lo importante de esto es que generalmente cuarenta y ocho horas después de que aparecen las manchas de COVID, aparece la fase exantemática o el exantema. Siguiente, por favor. En la fase exantemática, vamos a ver que las lesiones características es la macula apular. Lo característico del sarampión es que va a tener una distribución cefalocaudal y centrífuga. Va a comenzar en la cara y por lo general siempre es detrás de la oreja, en las alas de la nariz, alrededor de la boca o el mentón. Y luego va a continuar bajando, nuca, tronco y luego extremidades. Se observan también en plantas y palmas, pero no es muy común. Donde dice de dos a diez días aumento del tamaño de la lesión. Esto se va a dar porque las pápulas o las lesiones van a comenzar a confluir y van a crecer de tamaño. Al llegar más o menos a esta etapa, vamos a ver que el paciente va a comenzar a mejorar. Las fiebres van a descender y el estado en general del paciente mejora. En el tercer o cuarto día, el exantema cambia de color a un color marrón y se comienza a descamar las zonas afectadas, pero no en plantas ni en palmas. Y por último, la fase de recuperación. La respuesta inmunitaria del hospedador permite que la remisión del cuadro se dé, pero hay casos en donde la tos dura una o dos semanas después de que el paciente ya se sienta mejor y es normal. Siguiente, por favor. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico y epidemiológico. Normalmente con las manchas de cóclic y las antéficas. Sin embargo, como no es muy frecuente ahora el sarampión, se necesita haya y también es una enfermedad de notificación inmediata, entonces necesitamos pruebas que confirmen el diagnóstico. Podemos utilizar lo que es el PCR que nos va a dar el diagnóstico y también la caracterización del virus o pruebas serológicas como el IGM específico, que por lo general se necesita solo una prueba, pero a partir del tercer día del inicio del exantema. La resistencia también nos permite identificar el agente de secreción, que el agente de la secreción es una sonofaringia. Y en los laboratorios, en las pruebas laboratoriales, lo que se va a observar es la leucopenia y la linfopenia. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al manejo y la prevención, no se ha encontrado tratamiento en sí, pero se ha demostrado o se vio que la vitamina A es un modulador que incrementa la respuesta inmunitaria frente al sarampión. Entonces, se han como estipulado algunas dosis que se pueden dar a los pacientes cuando son menores de 6 meses, 50.000 unidades internacionales, cuando son más de 6 meses hasta 11 meses, 100.000 unidades internacionales, y cuando son más de 11 meses hasta los 12 años, 200.000 unidades, se da una vez por día, por dos días, y se dice que luego de tres días se le puede devolver a otra dosis a aquellos pacientes que tienen insuficiencia de vitamina A. Y en cuanto a la prevención, vamos a tener que, a nivel nacional, se vacuna desde el año hasta, bueno, vi que en el calendario está a los 12 meses, o sea, al año y al año y medio, a los 18 meses. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Zulmi. Lo que, es lo que estaba explicando de la sarampión, que es muy, muy importante ver las características que son frecuentes. Estos niños tienen, sobre todo, lo que tienen que recordar, fiebres muy, muy altas. Niños, tú dices 40, pero en verdad, en la época del sarampión se veían niños con 41, 42, hipertermias, unas severas, fiebres sumamente altas, ¿no? Y lo que hay que recordar son las manchas de COVID. Acuérdense siempre, cuando ustedes revisen la parte de esas temáticas, como les digo, es uno de los temas más importantes si busquen esos signos que son llamativos. Por ejemplo, como les estaba diciendo, antes se vacunaba al año y a los cuatro años. ¿Pero qué pasaba? Vacunabas al año y nunca regresaban a los cuatro años. Se perdían. Entonces se cambia el esquema que es al año y año y medio. Así para que las mamás no se olviden y no los dejen de vacunar. Entonces, lo que tienes que recordar, ¿cuáles son las lesiones más características, Zulmi, para que se acuerden tus compañeros? Ah, la lesión maculopopular como una manchita y elevada. Que es de tipo céfalo-caudal y centrífugo, ¿no es cierto? Centrífuga. Eso es lo que tienen que recordar. Eso es importantísimo. Muy bien. Muy bien, Zulmi. Ahora le falta ya el último, ¿no es cierto? Fabricio, ¿es el último? ¿Alguien más falta? Estaba preocupada, Fabricio, está preocupada. Sí estás ahí. A ver, Fabricio, te toca dermatosis popular, purpúrica, en guantes y calcetín. Es de la media fuente, pero ya no había para que sean ocho. A ver, cuéntanos. Sí, es una enfermedad poco frecuente, sino que ya no alcanzaban. Entonces, a ver, cuéntanos, Fabricio, lo que has averiguado. No, sí, lo poco que vas a encontrar, no te preocupes. Sí. en los adolescentes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, en los adolescentes. ¿No? ¿No? Sí. ¿No? 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 Gracias. 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 Muy bien. Muy bien, muy bien. Fabricio, como dijiste, es un tema que es poco frecuente, ¿no es cierto? Es poco frecuente, pero es conocerlo de todas maneras para que tengan una idea. Entonces, a ver, ya vimos esas temáticas. Ahora, lo que tienen que recordar, Milagro, cierra tu pantalla para poder verlos grande. Estaba buscando el archivo que te mandé. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Quién hizo el tema infeccioso? Stephanie, creo, ¿no? Nicole, ¿no? Nicole. Doctora. Tú hiciste el tema del tema infeccioso, ¿no es cierto? Sí, sí, doctora. Las lesiones semejantes a las que estaba describiendo Fabricio Moncada. ¿Sí? Sí, sí, incluso el mismo virus. Ajá, el mismo virus, el mismo parovirus B19. Y ahí estaban las lesiones cuánticas para que Fabricio se convenza. Dice que Fabricio está buscando y no encuentra en niños. Lo que pasa es que sí, sí, está en niños. Es una complicación del tema infeccioso. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Chicos, acuérdense. Este tema de efectivas de la infancia o enfermedades antemáticas son muy, muy, muy frecuentes en la infancia. Y lo que tienen que acordarse es, o igual, es uno de los temas favoritos del ENAM, es uno de los temas favoritos de la residente, del examen de residencia y, obviamente, del curso de pediatría. Entonces, lo que tienen que recordar, siempre busquen esas palabras que hacen a la enfermedad propia. Por ejemplo, si les dicen las manchas de Coplic, ¿en qué tienen que pensar? En sarampión. En sarampión, ¿no es cierto? Si nos dicen lesiones pleomórficas, ese es un término bien común. Un niño que viene con lesiones pleomórficas. Ustedes dicen, ¿en qué será pleomórfica? En varicela. ¿En qué estamos pensando? En varicela, ¿no es cierto? Recuerden la varicela pleomórfica. ¿Qué quieren decir pleomórfica? Son lesiones. Acuérdense que la varicela, a diferencia de otras enfermedades, tiene muchas lesiones. Empiezan como pápula, siguen pápula, después siguen vesícula. Y la varicela, a diferencia de las otras, es una... En un niño, en un momento lo puedes ver y puedes encontrar todas las lesiones en simultáneo. La mácula, la pápula, la vesícula e incluso la costra. Esa es la diferencia de otras lesiones. La varicela se le dice por eso lesiones pleomórficas, porque puedes encontrar en el mismo niño varias lesiones de diferentes estadios. Y lo otro, que cuando ustedes tienen dudas, porque ahí se viene la mamá cuando recién le ha salido uno. Dicen, esta será varicela. Entonces, recuerden, la varicela... Bueno, ese es un dato que no lo van a encontrar en ningún libro. Suele aparecer primero detrás de la oreja. Y cuando tengan dudas y ven una lesión en pecho y tienen dudas si es varicela o no es varicela, recuerden que la varicela toma tanto piel como mucosas. Entonces, busquen boca, busquen en cuero cabelludo, busquen en la... Pueden encontrar... Si son mujerescitas, pueden estar en la vagina. Pueden encontrar en el ano. Acuérdense, la varicela toma tanto piel como mucosas. Esa es la diferencia de la varicela. Ahora, si les dicen que son lesiones asociadas a... ¿Cómo se llama? A ganglios retroauriculares dolorosos, occipitales, perdón. Ganglios occipitales dolorosos, ¿en qué tienen que pensar? En rubiola. En rubiola. Ahí seguro les van a poner todo un texto, ¿no? Niño de tres añitos que viene porque tiene unas lesiones centrífugas, centrífugas... Les van a poner todo un rollo. Pero ustedes tienen que leer y buscar. Y donde dice... Y además presentan ganglios occipitales muy dolorosos. Y ustedes dicen... Ah, ganglios occipitales dolorosos, rubiola. Ya, eso es lo que tienen por ahí. Vienen así bolitos y dicen... Sarampión va a venir. Niño que presenta coriza. Inicia cuadro con coriza, fiebres muy altas de 40 grados y que además tiene conjuntivitis aséptica, no purulenta. ¿En qué tienen que pensar? Sarampión. A ver, otra vez. ¿Dijo conjuntivitis con o sin conjuntivitis? Sí, conjuntivitis sin secreción, a ver. No purulenta, no purulenta. ¿En sarampión? ¿En sarampión? ¿En sarampión? ¿En sarampión? ¿En sarampión? ¿En sarampión? No, siempre le van a decir coriza. Empieza con una coriza, unas fiebres muy altas de más de 40 y que tienen... Les pueden decir ahí, les voy a poner... Las lesiones no son tan características. Lo que tienen que recordar ahí es la conjuntivitis aséptica, sin secreción purulenta, una conjuntivitis sin secreción purulenta y de repente tienen suerte y les ponen... Y manchas de cóclic. Ya. Ya lo saben, ¿no es cierto? Y si les dicen, es un niño de, no sé, tres añitos y que viene con una lesión eritematosa en ambas mejillas que asemejan una bofetada. Ya. Esa ya no se pueden confundir. ¿Qué cosa es? Eritema infeccioso. Eritema infeccioso. Eritema infeccioso. Eritema infeccioso. Eritema infeccioso, en cierto, la quinta enfermedad. Muy bien. Eso es lo que tienen que recordar. Esos son los puntos más claves. Que le digan que es un niño pequeñito, que bien. No, el niño que ha venido, dice... Siempre les ponen así. Es un niñito que viene con fiebre alta, con unas lesiones en las palmas muy dolorosas, y la mamá, dice, la mamá les cuenta que en la cuna, en el jardín, varios chiquitos se han enfermado igual. Entonces, ¿en qué tienen que pensar? Enfermedad de boca a mano. Enfermedad de boca a mano. Claro. Ahí el virus más importante, porque así viene generalmente esa enfermedad, no le ponen así. Y el virus que provoca esta enfermedad es el... Coxsackie. Coxsackie. Entonces, estos chicos tienen que acordarse bastante. Esas son las enfermedades favoritas de las preguntas de NAN, las preguntas de residencia. Esas son las que tienen que recordar. O también le van a decir, niño que viene con faringitis y al examen que ustedes encuentran ganglios, este, supramandic... este, supramandic... este... se lo fue. Ganglios, limpáticos, difusos, tanto cervicales, occipitales, axilares, inguinales, examinan y encuentran el patreplenomegalia. ¿En qué tienen que pensar? Mononucleosis infecciosa. Mononucleosis infecciosa. Entonces, eso tienen que ustedes acordarse bastante, chicos. Esas son, como digo, los términos y, este... Aparte, a veces les preguntan, ya si quieren ser malos, a veces les preguntan de periodo de incubación, pero van a ver que se asemejan mucho unas de otras, a veces hasta se pueden confundir. Pero lo que no tienen que confundirse son los términos, los términos con los que deben identificar cada enfermedad. Los grupos etarios y las, este... Acuérdense siempre, los grupos etarios, porque eso los va a orientar bastante, y acuérdense la parte de... la parte de esos nombres, esas palabritas que los va a diferenciar a una de otras, ¿no? La mancha de coplic, las que comprometen las mejillas, la rubiola que respeta manos y plantas, eso acuérdense. La varicela no respeta nada, se mete por todos lados, entre los dedos, por todos lados está la varicela. Si dicen, no, y respeta palmas y plantas, ah, piensen, tiene que ser otra, no es varicela, es otra. Busquen cuál otra. La enfermedad que ha presentado Fabricio, esa no la van a ver nunca. Ahora el parvovirus, del parvovirus, acuérdense que es una enfermedad, el parvovirus B19 es una enfermedad muy simuladora, y a veces el parvovirus B19 se suele asociar mucho a anemia plástica, imita mucho la anemia plástica, es un niño que viene con pacitopenia. O sea, parte de las lesiones, todo va a llegar con anemia, plaquetopenia, leucopenia, entonces ahí, cuando vean todo eso asociado, piensen que puede ser un parvovirus B19. El parvovirus es así, bien simulador, y es bien fastidioso. Y acuérdense que la mayoría de las evolutivas de la infancia son su tratamiento, por eso cuando empezó la pandemia de COVID, yo me acuerdo que la gente decía, ya traerán los chinos la cura, traerán los chinos la cura, la descubrirán los chinos, serán los brasileños, serán los europeos. Y yo les preguntaba, pero no sé, en el transcurso de la historia de la medicina, ¿ustedes han visto que hemos logrado conseguir un medicamento que cure un virus? ¿Solo de la hepatitis C? Para controlar, pero no la cura. ¿No? Ni siquiera el VIH, ¿no? Tenemos años y años, y millones y millones en inversión. Tenemos antiretrovirales que lo controla, pero no lo cura, ¿no? Que lo controla. Igual hepatitis C, entonces, no los curan los virus. Algunos, si tenemos suerte, serán poco agresivos y se autolimitan. Otros, eh, los previenen las vacunas. Entonces, tenemos que siempre incentivar la vacunación, ¿no? De la varicela, de sarampión, de la rubiola. Como dije, que ya se han vuelto a ver casos de sarampión, ya se ha visto casos nuevos, este, de, de rubiola. Ya se están viendo casos, porque vienen, pues, estas poblaciones que no vienen vacunadas, ¿no? Vienen, este, de, de Venezuela, de Haití, y tenemos niños que ingresan, ingresan de tres, cuatro, cinco años sin ninguna vacuna. Entonces, este, estos hacen efecto, o sea, disminuyen el efecto de rebaño que tiene la población, en una población como el Perú, donde ya pues muchas mamás no vacunan a sus niños, ¿no? Entonces, este, menos mal que acá en el Perú no hay mucha corriente antivacunas. Menos mal, no como en otros países que es más fuerte, ¿no? y se ven niños que mueren de sarampión, niños pequeñitos, ¿no? Que mueren de sarampión. Muy bien, chicos, creo que hemos tocado los puntos más importantes. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera preguntar? Doctora, yo, una preguntita. Doctora, en el tema que puse yo en enfermedad de boca, manos, pies, en tratamiento, dice que para, para, para los síntomas orales que tiene, eh, los enjuagues anestésicos. ¿Qué tipo de enjuagues podemos utilizar, doctora, para los niños? Ay, mire, ahí podemos usar gingisona, es un medicamento, cuando tienen dudas, la gingisona, usamos este, el rino, eh, el, ay, se me dio el nombre. La gingisona es una, una de ellas. Son similares, son anestésicos, o sea, lo que buscamos es, son anestésicos con lidocaína. Lo que buscamos es que el niño no tenga tanto dolor, o sea, no es que lo cure, sino queremos que esté aséptico, y que el niño no tenga dolor, que lo anestesie. Para que pueda comer, porque la cuencia que la, se acuerdan, no sé, si ustedes han visto, alguna vez les ha salido eso que la gente dice, es calor de estómago, no es cierto, estas aftas, es el mismo coxate. Esas aftas, salió una, ¿no? Ya que te vuelves loco ahí, que no sabes qué hacer con esa. Ya, imagínense, a estos niños les salen muchas, y en la parte de la faringe, entonces no pueden pasar los alimentos, algunos niños tienen mucho dolor. Entonces usamos gingisona, para, o sea, uno de ellos es la gingisona, o sea, cualquier anestésico con lidocaína, para ayudarles un poquito a, a calmar el, el, adormecerlo, y no sentir mucho dolor. ¿Cómo lo colocas? Lo colocas, le dices, 15 minutos antes del desayuno, el almuerzo y la cena, o sea, antes de las comidas, para que pueda comer, para que pueda masticar. Ay ya doctora, muchas gracias. Son anestésicos locales. Ahora, si el niño es pobre, 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 no tiene ni un sol, quizás en tu, en tu serún, le puedes decir, ya señora, echele violeta de genciana. Te va a manchar la ropa, pero, sirve, porque también es un anestésico, y es un, este, un aséptico. Te usas tu violeta de genciana con su isopito, pues, o su gingizón en toques. O sea, la cosa es que no, no, o sea, tratar de adormecer un poquito el dolor, para que el niño pueda comer. bien. Bien, chico Cos, ¿alguna otra pregunta? Espero que les haya, hayan sacado el máximo provecho de esto de la parte de exantemas, como digo que es bien frecuente, es un tema favorito de los exámenes de residentado, unos exámenes, unos temas favoritos del examen de NAM, este, siempre, de todas maneras, viene una pregunta, sí o sí, de estos temas. Sí o sí, sí o sí, viene sarampión, sí o sí viene varicela, o el exantema súbito, o el eritema tóxico, perdón, el, la, la, la cuarta y la quinta enfermedad, son de las que entran de cajón, o sea, siempre, siempre no se pueden dejar de leer esas, la cuarta, la quinta, la mano pie boca, la, la varicela, el coxaki, perdón, ya varicela, y la rubiola, y el sarampión, esas entran sí o sí, esas entran sí o sí, una de ellas entran en mi pregunta de NAM, una de ellas entran en mi pregunta de residentado, todos los años, todos los años, y de todas maneras en el examen de fin de siglo, seguro que también viene una, pero no va a venir difícil, va a venir como le digo así, con esos términos, si viene, este, manchas de copli, van a venir lesiones, este, leomórficas, va a venir este, ganglios retro, este, occipitales dolorosos, lesiones en manos y plantas, y boca, ya, chicos ustedes ya tienen que estar campeones ahí, ese tema es fácil, solamente, no busquen, no se traten de acordar todo, todo al detalle, pero sí lo importante, que lo, cuál es el virus, que está metido ahí, el germen que está metido ahí, y la lesión característica, eso que le permite diferenciarla de las demás. Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? entonces, mañana creo que les toca su tema de, mañana creo que va a ser el doctor Reynoso, la clase neumopatía, su curada, me parece, y el día jueves, tenemos un caso clínico, no sé si ya, milagros, ¿te lo pasan o milagros? ¿el caso clínico del jueves? Sí, doctora, yo les envío también. Ya, entonces, el día jueves tenemos un caso clínico, que es un caso clínico bonito, porque es un tema bien frecuente, este, busquen, revisen la guía nacional de manejo en neumonía, la guía nacional, porque la guía nacional es bien sencillita, como para que todos la puedan, o sea, en verdad es chiquita, es cortita, y es sencilla y directa, esa guía nacional se saca para que la pueda leer cualquier persona, incluso la pueda manejar, cuando haya neumonías en la punta de un cerro, lo pueda manejar hasta el técnico de enfermería, que se encuentra en esa zona. Entonces, lean la guía nacional, porque es bien bonita, y bien sencilla. Niña, chicos, y resuelvan su caso clínico, que no es tan sencillo. ¿Listo? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, chicos, te damos la oportunidad.